El mismo dio el siguiente resultado. Primer voto, doctor Fernando Damián Esteban. Segundo voto, doctor Mauricio Navarro Poresi. Y al ser voto, doctor Carlos Rodolfo Moreno. Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad este tribunal resuelve. 1. Declarar culpable a la Invera de condiciones personales relacionadas en la causa como autor penalmente responsable del delito de Homicidio doblemente calificado por haberse cometido contra una persona con la cual mantiene una relación de pareja y mediando violencia de género, femicidio. En concurso ideal y encarada de autor, artículos 80, incisos 1 y 11, artículos 54 y 45 del Código Penal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de prisión perpetua con más accesorias que de él. 2. Hacer lugar parcialmente a la acción subida instaurada por la señora María Isabel Espente, con su opinión letrado de los doctores Héctor Sebastián Ibañez y Bruno Darío Querés en contra de la Invera, fijándose como concepto indemnizatorio la suma de pesos 3 millones conforme a este resolutorio. Suma que deberá ser abonada con más los intereses correspondientes a la tasa pasiva para operaciones de red de cuento del Banco de la Nación Argentina desde el día de la Comisión de Derechos hasta la fecha del efectivo pago de acuerdo a la legislación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia. Artículo 29 y corte de archivo del Código Penal y Código Civil. 4. No hacer lugar al pedido de la defensa técnica del diputado Naim Vera de remitir las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción en turno por el propósito de que se investigue el delito de falso testimonio por parte del testigo del interno periódico Vázquez. 5. Regular los honorarios profesionales de los doctores Héctor Sebastián Ibáñez y Bruno Darío Jerez por el labor de desatudar en autos en conjunto y en proporción de ley en el monto de 40 yus. Artículo 646 concordante de la ley 39.56 y acordada 41.83 del 2011 dictada por la Corte de Justicia. 6. Regular los honorarios profesionales del doctor Gonzalo Ferreira por el labor de desatudar en autos en el carácter de defensor técnico de Naim Vera en el monto de 40 yus. Artículo 646 concordante de la ley 39.56 y acordada 41.83 basa 2011 dictada por el Corte de Justicia. Punto 7 de forma. A los fines de la lectura de los fundamentos de la presente sentencia fíjase la audiencia el día lunes 31 de mayo del cociente año 2021, ahora 11. Irmando los miembros del tribunal y las partes intervinientes por antes de sus listos secretarios que no hay fe. se dan por cumplido el acto de la presente sentencia. ¡No! 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 ¡Vecino! ¡No! 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 Gracias por ver el video.